No dicen Kelly, deberías tener tu canal de TikTok. Hola, sí tengo TikTok. Hola chicos. Ya no va a decir. Sí tengo TikTok, ¿qué tengo? Por redes oficiales, así que ya saben, atentos a todos nuestros amigos. Este es nuestro amigo Alexis Rafael también, en Estados Unidos también. Hola, sí, mi amigo. Ahí está conectado nuestro amigo Wilson de Cañete, también conectado. Mi amigo Wilson, hola, ¿cómo estás? Ahí está. Ahí están conectados de todos los amigos. Nuestro amigo Daisy nos dice, David, perdón, nos dice a los tiempos también. Ya nos va a contar, nos va a contar cómo ha sido su trayectoria musical, sus inicios desde muy pequeña, yo sé. Ya nuestro amigo Mirko también, saludos desde Moyendo. Ahí está nuestra amiga Milady también. Nos va a contar también sus experiencias, ¿no? En los diversos provincias, departamentos que ella ha estado con la agrupación Agua Bella. ¿No? Todas las experiencias que ella se lleva también del cariño de todos los seguidores, de todos los fans. Esta gran agrupación. Ahí está nuestro amigo. Así tengo que ponerlo. Ahí está nuestro amigo. Yo los veo. De Moyendo. A ver qué me dicen por ahí. Dentro quiere hacer un video contigo, dicen TikTok. A ver, a ver. Mientras que se pone nuestra amiga Kelly, ahí se posiciona con el celular. Vamos a mandar los saluditos. Ahí está nuestro amigo Guillermo. Dice saludos. Él es de Moyendo. Ahí está nuestro amigo Sergio Saldaña. También saludos. Que también ha sido su cumpleaños. Saludos, amigo. Ahí están conectándose. Conectándose todos los amigos. Alex Castro. Nuestro amigo Vitocho también de Arequipa. Saludos. Él nos dice saludos. Rubi linda. Kelly nos dice. Ahí está. Ahí están conectándose. Vamos a seguir mandando los saluditos de todos nuestros amigos que se están conectando. Como saben, hoy estamos con Kelly. Vamos a recordar su trayectoria musical. Vamos a ver unos recuerdos. Ahí está nuestro amigo también. Que ya está conectado. Nachito Perú. También saludos. Saludos desde Bolivia. También están los amigos de Bolivia. Nos dice. A ver qué nos dice nuestro amigo. Nos dice. Saludos de Bolivia. Kelly, eres una de las mejores bailarinas. Ahí está. Ay, muchas gracias. Gracias, chicos. Discúlpenme que yo no sé mucho esto. Yo, sinceramente, no estoy interactuando mucho en Instagram. No uso mucho esa aplicación. Entonces, no sé todos los detalles. Nunca he hecho un live. Primera vez que me estoy conectando con Kenjo. Y es para agradecerles a todos ustedes por ese gran cariño que me tienen. Porque me pongo feliz cada vez que leo sus comentarios de todas las cositas lindas que me dicen. Me llena de alegría porque ha pasado mucho tiempo, como siempre digo, ha pasado ya tanto tiempo y me recuerdan con mucho cariño. Y eso me hace feliz. Me pone muy contenta, me alegra leer todos sus comentarios y se los agradezco. Les hice un video y ahora pues yo dije, quiero hacer un live. Nos demoramos, pero aquí estamos, ya estamos conectados. Y me da gusto, y me da gusto, y me da gusto que me recuerden con cariño. Me da mucha alegría, chicos, muchas gracias. Ahí está claro que sí, es tu público, tus seguidores, que te hemos seguido de, bueno, de esta agrupación, ¿no? Agua Bella, hemos seguido todos tus pasos. Y como ves, ahí están los amigos conectándose, te mandan saludos. Nuestro amigo Giancarlo también nos está mandando un saludito, una manito. Un saludo, belleza, nos dice. Gracias. También está conectado, saludos. Nos dice nuestro amigo Joaquín Villegas, nos dice, qué litito, una de las mejores bailarinas que tuvo Agua Bella. Ahí está. Nuestro amigo Joaquín Villegas. Nuestro amigo Ángelo Zurita, también él es de Moyendo, también nos está mandando una manito. Saludos desde la ciudad de Moyendo. Ya nos contará las experiencias por allá, por el sur, por el norte, el centro del Perú. ¿Cuántas anécdotas que habrás tenido también? Sí, he recorrido casi todo el Perú y también el extranjero. He viajado a muchos sitios, sí. Gracias a Agua Bella, pues, he conocido todo el Perú. He viajado también al extranjero. Y bueno, en el extranjero me enamoré y me casé por viajar al extranjero. Mientras que se están conectando nuestros amigos, Kelly, coméntanos, ¿cómo fue desde muy pequeña, me imagino, desde el colegio, en las actuaciones? ¿Cómo fue, cuéntanos, cuando empezaste con el baile, en las actuaciones del colegio, me imagino? Sí, siempre me ha gustado bailar desde muy chiquita. Salía en todas las actuaciones del colegio. Y mi mamá me llevó al programa de Yola Polastri. Y fui en Burbujita de Yola Polastri. Desde muy chiquita, desde que tenía ocho años, yo pertenecía al elenco de Yola Polastri. Y después hice comerciales también. Participé en una escena también de la novela Malicia. Y no sé si recuerdan. Participé en una niña ahí. Hice comercial del lado de Onofrio también. Luego pasé al programa de Coco Giles, al show de Coco Giles. También estuve ahí por un tiempo. De ahí pasé al programa de Ernesto Pimentel, en la Chola Chabuca. Estuve en el programa de Ernesto. Muy lindas anécdotas ahí. ¿Cómo es que entraste al programa de Ernesto? Porque ya trabajaba... No, no, no. Porque ya trabajaba con Coco Giles. En el programa de show de Coco Giles. Y era en el mismo canal. Entonces conocí a la gente. Conocí a Julio Ceballos. Él era el productor en ese entonces. Y me dijo para que iban a formar el grupo. Y bueno, fui. Él ya me conocía ahí. Ya me conocía. Ya me conocía. Así que no pasé casting. No pasé casting. Directo. Y estuve ahí. Y luego, después de la Chola, ya pasé a Aguabella. Cuéntanos. ¿Cuánto tiempo estuviste con Ernesto Pimentel trabajando en su ballet? Habrá sido unos dos años. Como dos años. ¿También hicieron vida con Ernesto? ¿También hicieron vida con Ernesto? Sí, también. Porque él sacó una canción, si no me equivoco, con Armonía 10. Viajamos al norte. A Chiclayo. Me acuerdo. Estuvimos por ahí. Sí. Muy bonitos recuerdos. Mis mejores recuerdos con Ernesto. Yo le tengo un gran aprecio. Con Ernesto. Cada vez que yo voy a Perú, pues, siempre lo he visitado en su circo. Cuando he ido en la época de los circos. Todavía tengo contacto con él y con la gente que trabaja ahí. Con su entorno. Con su entorno. Porque fuimos como una familia. Tengo los mejores recuerdos con Ernesto. Él sabe lo mucho que yo lo quiero. Ahí está. Qué bonita. Qué bonitas palabras, Kelly. Hacia él. Kelly, cuéntanos. ¿Cómo fue para ingresar a Aguabella? Y a todos nuestros amigos también no saben. Es una curiosidad que todos tenemos. A ver, que están por ahí presentes. Sí, con Aguabella. Ya yo las veía las chicas que iban al programa de Ernesto. Y tampoco pasé casting. Tampoco pasé casting. El señor José Castillo me llamó por teléfono. Y me dijo que para que ingrese al elenco. Al Aguabella. Pero para ese entonces yo era menor de edad. Yo tenía 17 años. Entonces dijo que tenía que hablar con mi mamá. Entonces fue a mi casa a hablar con mis padres. A dar su autorización para que yo pueda viajar. Porque yo era menor de edad. 17 años tenía. Y entonces no pasé ningún casting. No ensayé ninguna coreografía tampoco. Me las aprendí así. Y mi primer viaje fue a Piura. Ahí fue que yo hice mi primer concierto. Y como no hice casting. Cuando me vieron las chicas ya vestidas con el uniforme. Pues se quedaron sorprendidas. Y me dijeron. ¿Cómo aprendiste la coreografía? Nadie sabía nada. Aquí vas a entrar. Y yo le digo. Bueno, yo no aprendí la coreografía. Yo ya me lo sé. Yo seguía. Y todo el mundo se quedó sorprendido. Porque ya me sabía las coreografías. O sea, yo las captaba así. O las seguía las chicas. Y me supe. O sea, nunca ensayé tampoco nada. O sea, el primer concierto fue en Piura. Y todo el mundo pensó que pues ya estaba yo hace tiempo. Pues ensayando, ensayando. Pero no. No, no había ensayado nada. Así fue que yo entré a Agua de ella. Ay, mira qué bonito lo que nos cuentas. Yo me imagino como veías a las chicas. Yo ya sacaba los pasos. Ya tenías nociones de las canciones. Y como dices tú. Cuando empezaste el concierto ya comenzó a fluir. Comenzó a fluir, sí. Sí. Mira que yo sí me he captado muy rápido las coreografías. Bueno, creo que tengo ese don de memorizarme las coreografías que hay. Como me apasiona el baile, pues para mí es algo, por así decirlo, fácil. Y me cacto rápido un paso. Pues lo hago, ¿no? Porque es mi don bailar. Me gusta. Es lo que mejor hago. Ahí está claro que sí. Vamos a mandar saluditos por ahí. Ahí están todos nuestros amigos conectándose. Nos dicen saludos desde Colombia. Hola. Ahí está nuestro amigo Cortés de Colombia. Nuestro amigo Pierangelo nos dice, él es de Moyendo. Nos dice, qué emoción volverte a ver Kelly después de tanto tiempo. Gracias, muchas gracias. Nuestro amigo Franco también nos dice saludos Kelly de todos los suyaneros. Él es de suyana. Nuestro amigo Joaquín también desde Tumbes, desde el norte, también nos están viendo. Saludos. A ver, ¿quiénes más están por ahí? Gracias, chicos. Gracias por conectarse. Nuestro amigo Dani Ramírez también está conectado. Saludos. Dice, sí me acuerdo de esa novela. Sí, Malicia. Ahí está. Nuestro amigo nos dice también, también te vi en Coco, nos dice. Ahí está. Sí, en el show de Coco Giles. Ahí está nuestro amigo también Ricardo Cos. Dice, Kelly, estás igualita. No has cambiado nada. Ahí está nuestro amigo Ricardo Cos. Ah, muchas gracias. Ahí está. Gracias. Mi papá es fanático suyo, nos dice. Ahí está presente. Gracias. A ver, nuestro amigo Ricardo nos dice, Kelly, cuántos recuerdos. Ahí están preguntando. Sí, ha pasado tantos años. Me alegra mucho volver a reencontrarme con ustedes. Gracias, Kenjo, por tenerme en cuenta, no solo tú, sino todos los chicos que me recuerdan. Estoy muy agradecida que me guarden gran cariño y me recuerden, porque ya no estuve en el ambiente artístico. Pero me recuerdan y me recuerdan un gran cariño y les agradezco. Ahí está. Kelly, cuéntanos. ¿Cuánto tiempo estuviste en Aguabella? En Aguabella estuve casi tres años. Tres años. Cuéntanos, ¿y qué lugares recorriste? ¿Qué lugares recorriste? ¿Algún recuerdo? Casi todo el Perú, casi todo el Perú he recorrido. Dime qué, no he conocido de Perú. He recorrido casi todo el Perú. Las mejores épocas, muy bonitos recuerdos con las chicas. Muchas anécdotas. Muy bonito, una etapa muy bonita. Estando ahí. El contacto con la gente, los conciertos. Era un mar de gente, se llenaba. Teníamos en un día, no teníamos un concierto, teníamos tres. Tres conciertos durante la semana. No bailábamos una hora, no bailábamos dos. A veces bailábamos tres horas. Tres horas el concierto. No solo los conciertos eran los fines de semana, eran días de semana también. O sea, cuando la cumbia estuvo en su boom, pues había muchos conciertos. Recorrimos todo el Perú. Pues dormíamos en el bus o viajábamos seguido en el avión, ¿no? Muy bonito. En las mejores épocas, se podría decir, que vivía ahí. Ahí está. ¿Qué, un recuerdo que tengas de los fans? ¿De los fans? Por ejemplo, cuando llegabas a una ciudad, te recibían los fans, te recibían en los conciertos, regalitos por ahí, los detalles. ¿Te recuerdas? Sí, sí, sí. Muchos recuerdos, muchos regalitos. Cuando íbamos a Trujillo, había un club de fans en Trujillo. Ahí me recuerdo mucho. En todas partes, nos recibían con carteles, con peluches, nos regalaban, pues estaba de moda las pulseritas con las bolitas. No me acuerdo cómo se le llama eso. También nos regalaban cartitas, nos hacían cartitas, los pósters, fotos. Muy bonito, muy bonito todos los recuerdos. Y a veces, con muchos, sigo teniendo contacto con muchos fans que han estado, que han pertenecido al Club de Agua Bella. Todavía mantengo contacto con algunos de ellos. Ahí está, claro. Sí, ahí están todos los amigos haciendo sus comentarios. Vamos a tratar de leerlos todos. Sí, porque yo no tengo que acercarme para leerlo. Sí, ahí están todos nuestros amigos. Nuestro amigo David nos dice, en el 2004 yo estuve en Fucalpa, dice, en Yanira, en Yanira Cocha. Estaba él ahí presente también. Nuestro amigo Ricardo el Gato también dice, me recuerdas, también he sido fan del club, ¿no? He sido parte del club de fans de Agua Bella. También está nuestro amigo el Gato. Ricardo, presente también. ¿Quién más está por ahí? Nuestro amigo Franco nos dice, solo hay uno en Trujillo. Ahí están conectados. A ver, ¿qué más dice por ahí? Dice, Guillermo Biscarra nos dice, no creo que te acuerdes. Pero una vez bailamos el Rabanito, el Camote en el Escenario. No, no recuerdo, pero ¿dónde está el video? ¿Dónde está el video? Nuestra amiga Mariana Martínez nos dice, Kelly, una de las mejores bailarinas que tuvo Agua Bella. Ahí está nuestro amigo Yonel Tarazona, eres una monstruquita, nos dice. Nuestro amigo Wilson nos dice, recuerdo cuando llegaron a Cañete, invitaron a bailar Elvira Palmino. Ahí está, mi lady quiere que baile, nos dice que baile, ahí está. Vamos a recordar más. Ya estoy oxidado. Vamos a recordar. Ahí está, desde Colombia también, saludos. Bueno, vamos a, llegamos a la parte que son los recuerdos. Ya hoy día he hecho una selección de fotitos y vamos a recordar algunas fotitos. A ver si te acuerdas, ¿no? En los vestuarios. Y cómo era también ese, el trato con tus compañeras, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, esta temporada que ingresaste. Sí, esa fue la primera ropa que yo usé. La primera ropa de Agua Bella que yo me puse fue esa, que nos fuimos al concierto, que fui al concierto a Piura. Esa fue la primera vestimenta que yo usé. Esa está en el programa de La Chola. Esa fue tomada en Canal 2. Nos tomaron ahí la foto. Sí. Ahí está. Acá tengo otra fotito más. A ver, seguimos, seguimos. Eso también fue en Piura. Esa fue mi primera presentación que yo tuve en Piura. Pero eso yo lo recuerdo mucho. Yo lo recuerdo mucho. Esa fue la primera vestimenta. Sí, eso fue en Piura en el hotel antes de salir al concierto. Ah, entonces esta fue la primera presentación. Para mí, sí. Esa fue mi primera presentación. Primero, para todos los amigos, seguidores de esta agrupación. Y ahí tampoco, yo tengo la foto, pero no sabía dónde era tomada. Ahí está nuestra amiga Katie, nos está comentando. A ver, seguimos con más recuerdos. A ver, ¿dónde estábamos por acá? Yo creo que eso fue en el programa de Jané Barbosa. No, no recuerdo muy bien. ¿Dónde nos tomaron la foto? Yo creo que fue ahí, sí. A ver, seguimos acá con nuestra amiga Kelly, que está con un vestuario blanco, de estrella. Sí, también. Fue ese mismo día, sí. Sí, ahí está. Seguimos con más vestuarios. Ahí está nuestra amiga Kelly. Eso es en el canal, en el estudio 4 de Barranco. Sí, ahí, bueno, ahí habremos grabado Risas de América. Con la Fuana, creo que fue ahí que grabamos. Con Edwin Sierra. Con Edwin Sierra, seguimos, seguimos. Eso fue en Canal 2, en el programa de La Chola. Sí, para Navidad. Bailamos en el musical. Sí. Ahí está el Navidad Mix. Ahí está, a ver, seguimos. Eso fue en el programa de Jané Barbosa, la movida de los sábados. Ahí está, a ver, seguimos, seguimos. También ese mismo día, ese mismo día nos tomaron esa foto en el programa de Jané Barbosa. A ver, acá hay otro punto más. No recuerdo dónde fue eso. Seguimos, seguimos. Ese mismo día, esa foto es en el Canal 5, con Jané Barbosa, en la movida. A ver, a ver, seguimos, seguimos. Ahí están todos nuestros amigos también atentos ahí. Esa foto fue en el Canal 13, si no recuerdo, que conducía Lice Soto con Cárez Dejo. No recuerdo. El Rimo de los Sábados, sí. Ahí, Canal 13, ahí, ahí fue. Ahí fue que nos tomaron la foto. Ahí está. Sí. Ese mismo día, sí. Kelly, conversando en los discos. Mira que esos flecos pesaban. Esos flecos. Cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos, 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 cuéntanos. Esos flecos eran los que, voy a ser sincera, pero era el vestuario que no me gustaba porque pesaba, pesaba los flecos. Pesaba los flecos. Sí, me tenía que poner este imperdible porque con los movimientos, pues, pesaba, pesaba, entonces se iba bajando. Tenía que ponerme imperdibles alrededor y sin que me acomodaba atrás. Vestuario de los tucanes. Sí. Todo eso fue programada en Canal 13. A ver, acá hay otra fotito más del recuerdo, con el vestuario de Sirena. Sí. Ella es Ceballón, ¿verdad? Que yo lo veo borroso. Sí, sí es Ceballón. No recuerdo dónde fue, no, no, no. Qué bonita foto, mira, yo no la tengo esa foto. Está linda esa foto. Seguimos, seguimos. En la movida de los sábados. Sí. Creo que ahí grabaron el tema, el tema, la cumbia sábia. Sí, 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 sí. Qué bonitas fotos, qué bonitos recuerdos tienes. Miren, ni yo tengo tus fotos. Oye, comparto contigo y con todos los fans, seguidores de esta agrupación. Ahí está. A ver, seguimos. Nuestra amiga Kelly. Ay, sí, eso nos tomaron para, no recuerdo dónde fue, pero fue para el trome, para las malcriadas. Sí. Ahí está. Es una sesión de fotos, por lo que vemos. Esa fue una sesión de fotos, sí. Sí, sí, sí. Una sesión de fotos. Ahí está. Ahora con la historia también seguimos en el de Sirena. Sí. Muy bonito, sí. Eso fue para el CD, para la portada del CD. Ahí está. Todavía continuamos porque todavía nos faltan los CDs. Vamos a comentar también, nos va a comentar Kelly sobre los CDs. Ahí es donde estamos. Sí. Eso es en el canal 13. Canal 13, si no me equivoco, sí. Sí, ese es canal 13. No recuerdo en qué programa. También en el canal, en ese canal, canal 13. Ahí está, ahí está nuestra amiga Kelly, con un vestuario de sirena roja. Sí. Ya nos vas a comentar también. Muy bonito, sí. Tu vestuario favorito, ya nos vas a comentar cuál de todos es. Pero ya nos descartaste uno. Sí. Sí, sí. Ahí está. Mira, ¿qué tenemos con la orquesta? Ah, con los chicos, sí. Con todos los muchachos de la orquesta. Para un disco también. Muy bonito recuerdo. ¿Perdón? ¿Para un disco también fue una sesión de fotos? Sí, para un disco, sí. Muy bonito recuerdo con todos los muchachos. Yo guardo muy bonito recuerdo con todos los músicos. Todavía mantengo contacto con muchos de ellos. Ahí está. Formamos una familia muy bonita. También con las chicas, sí, para el CD. Sí, muy bonito. Eso es en Risas de América, creo que fue. Sí, para Risas de América. Ahí está. A ver, seguimos. Tengo otras fotos también. No recuerdo dónde es. Estamos en la playa, no se ve. Lo veo borroso. Sí, en la playa. No recuerdo dónde, o sea, nos tomamos esa foto. Vamos a ver. Está Marina ahí, ¿verdad? Sí. Marina. Sí. Ahí está. Con Janés y los músicos, sí. Bonita foto. Bonito recuerdo. Ahí está. Creo que acá nos va a decir con qué canción es el final. Esa es la canción que tiene tus ojos, el final. Ahí está. Vamos a ver, de Jané. A ver, seguimos. Sí. Con Agua Marina va. Ahí está. Acá tenemos otro en concierto. Así sí, no sabía decirte dónde es, pero... No, tampoco. No sé en dónde. No sé. Acá hay también otra sesión de fotos que nos vas a contar. Ah, sí. Eso fue para Año Nuevo. Para Año Nuevo fue esa, esa sesión de fotos. No recuerdo para qué, para qué programa, para, para qué periódico salió, pero sí nos hicieron esa sesión de fotos para Año Nuevo. Ahí está. ¿Dónde estamos ahí? No recuerdo. Creo que en Bolivia. Creo que sí, no. No recuerdo cómo se llama el programa, pero sí me acuerdo que era, ese programa era muy, muy conocido, muy famoso. Tenía mucha audiencia en Bolivia, eso fue en Bolivia. Cuéntame, me encantamos de Bolivia. ¿Qué tal la gente? ¿Qué tal el público de Bolivia? Lindo, lindo, lindo. La gente de Bolivia, hacía mucho frío cuando fuimos. Hacía frío. Estuvimos en Cochabamba, en La Paz. ¿Sí? Bonitos recuerdos en Bolivia. Sí. Ahí está, bueno. Seguimos con otros vestuarios. Aquí está, a ver, negro. Sí, eso fue el programa que, eso fue en Canal 5, en el programa que conducía Jané Barbosa en el mediodía. No recuerdo el nombre, pero Jané Barbosa tenía un programa en el mediodía, si no me equivoco. Ahí está. Sí, esa es afuera del canal. Ahí está. Te comento, bueno, esta foto la tengo como oro, porque está firmada por ti. ¿Ah, sí? Ahí está, ahí está, autografía, qué litito. Ahí está. La tengo guardadita. Bueno, y seguimos con las producciones. Aquí tengo la producción, que es mejor que nunca. Cuéntanos, ¿qué tal la realización de esta producción? También hicieron sesión de fotos, por lo que veo también, ¿no? Las fotos. Sí, sí. Sí. Tenemos temas como Llorarás Mañana, Te Dejo Libre, Zapateadito, Solo Un Papel, Vete Ya, Cumpliremos el Pacto, Ve Lo Que Has Hecho, Voy a Buscar Un Amor, Inversión Bolero, Te Invito a Bailar, Insomnio, Te Sigo Amando, El Rabanito, Sentinito Mix 2, Las Tres Marías, Piolitas Mix, Luna Bonita, Mil Años. ¿Cuál era tu favorito de esta producción? ¿Llorarás? No recuerdo, no recuerdo. Sí. No recuerdo mucho cuáles son las canciones. Te Dejo Libre también. ¿Por qué, por qué? Me gustaba mucho, sí. Nuestro amigo Guillermo Vizcarra nos pregunta, ¿cuál fue tu vestuario favorito? Mi vestuario favorito, tengo dos. Me gustaba mucho el morado de la sirena y el rojo. Esos eran mis dos favoritos, que me gustaba mucho ponerme. ¿El de los rojos, el del caballito o el de la sirena? El último, el... ¿El de la sirena? El de la sirena. Ahí está, bueno, como dice usted también el de... Y comentas el de la sirena. Este es el morado, sí. Ahí está. Seguimos con otra producción más, acá vemos también... La sexta producción, ¿no? El solo compáranme. Cuéntanos, ¿qué tal las fotos también que vemos en el disco? Sí, muy, muy, muy bonito. El videoclip de solo compáranme lo grabamos en Iquitos. Muy bonitos recuerdos. También en el videoclip del tema que no, que no. También, sí. Muy bonito. El tema que no, que no, también fuimos a Belén. Tengo... Sí. El que no, que no, sí. Kelly, yo recuerdo una anécdota, bueno, lo que he visto, del videoclip, que solo compáranme. Cuando Cintia se cae, tú la empujas. Yo pensé que eso no lo iban a poner, porque nos dijeron que una se tira de la piscina. Entonces, todo el mundo tenía miedo. Y yo le digo, Cintia, tírate tú, que tú eres la más aguerrida, ¿no? Yo tengo miedo. ¿Cómo vas a tener miedo, le digo, si tú eres la más aguerrida? No, 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 tírate, tírate. Y me acuerdo que su mamá de Cintia estaba ahí, ese día. Y ella me hizo señas, empújala, empújala, empújala. Entonces, la confianza que yo tengo con Cintia, pues, la empujé. Y así fue. Y yo pensé que iba a salir el video ahí. O sea, esa toma, no sabía. Pero nos moríamos de miedo, porque yo sé que ninguna sabemos nadar. Entonces, nos moríamos de miedo tirarnos a de ahí. Sí. Sí, bonito recuerdo. Hay un detrás de cámara. Hay un videoclip, un detrás de cámara del videoclip que grabamos. Donde ahí se ve que tú empujas a Cintia. Sí. En el Hotel El Dorado. Lo grabamos en el Hotel El Dorado. En Iquitos. Ahí está nuestro amigo Cortés. Y son nos pregunta. ¿Cuál de todas las canciones de Agua Bella te gusta bailar más? Me gustan todas, todas las canciones. Pero me gusta el, te invito a bailar. Me gusta. Como que es más movido. Ahí está. Nuestra amiga Doria nos dice saludos desde Bolivia. Ahí está desde Bolivia presente también. Estábamos amigos de Bolivia. Nuestro amigo Tony nos dice. Uno de los mejores momentos cuando te veía, a ver qué más dice por acá. Te veía era cuando hacían los golpes con Cintia en los bailes. ¿Ah, sí? ¿Cómo golpes? En las canciones. Hacían los movimientos de cabeza espectaculares, nos dice. Con la loca de Cintia. Sí. Yo también recuerdo los videos y eran un fuego. Un fuego las dos. Era una competencia fuerte de cadera. No. Y todo se quedaba, en vez de estar mirando a ver a la cantante, miraban el espectáculo que ustedes dos hacían. Pero se veía muy bonito. Sí, bueno, yo sé que ella y yo no lo veíamos como competencia, sino que nos gustaba bailar cada una, sus movimientos, su estilo. Nos reíamos mucho. Yo tengo muy bonita relación con Cintia. Entonces, ella es, pues, loca. Loquita es. Ella es muy alegre, muy jovial. Entonces, estar en el escenario con ella era un mate de risa. O sea, entonces, no había competencia, pero sí. Era competencia sana, ¿no? De animar al público. Sí, no. Por mí nunca hubo eso de que llevamos a hacer lo mejor que tú, ¿no? Nos reíamos a veces bailando. Hacíamos, sí. Ahí está claro que sí. Y, bueno, y lo más gratificante, ¿no? El cariño del público, los aplausos, ¿no? También de... Sí. Sí, muchas gracias, sí. Por todo ese cariño. Nuestro amigo Tony nos dice también, nadie como tú, Kelly, sensualidad, belleza y talento para mover esas caderas. No habrá nadie como Kelly Tito, ¿no? Ay, muchas gracias. Ahí está. Gracias, chico. Nuestro amigo Franco nos dice, Kelly, bella con su peinadito. ¿Era tu peinado característico? Con mi peinadito, sí. Sí, 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 con... Es que tengo el pelo rizo, entonces era difícil peinarme. Y, ah, ya tenía tanto pelo. Y, bueno, ahora ya no. Ya con tres embarazos, pues, ya no tengo tanto pelo. Y tenía, pues, el pelo así. Entonces, me lo amarraba. Pues, lo más fácil. Ahí está. Bueno, era característica tuya, ¿no? El peinado. Ahí está nuestro amigo Ray Yuri. Y nos dice, saludos cordiales de Santiago de Chile. Ahí está presente también desde Chile. Nos está viendo. Gracias. Gracias por conectarse. Gracias. Hola, Kelly, guapa. Saludos. Saludos. Están presentes. Y, bueno, como estábamos comentando de esta producción, también temas como Solo Compáramen, Me Abandonaste, Que No, Que No, Julio Jaramillo. Salud por él, Baleaditos Mix, Lo siento, Sueños de Amor. ¿Cuál era tu favorito de esta producción? Salud por él, Sueños de Amor. Eso fue el último, ¿verdad? El último video. Es el último CD donde yo participo. Todas esas canciones. Ahorita lo vamos a poner. Mira, te comento que de esta producción yo tengo un cuadro. Mostrar, ahí está mi amigo Kelly. Ay, qué bonito. Qué bonito, recuerda. Ahí está. Es un cuadro de la disquera, porque es que era boliviana, que sacó también los discos, ¿no? Los discos también se exportaron, ¿no, Kelly? Ahí está. Sí, yo no tengo, yo no tengo nada. No tengo fotos, no tengo nada. Tú tienes más fotos, tú tienes más recuerdos. Yo, por eso, yo estoy mirando recién todo lo que tienes. Sí, yo no tengo nada de eso. Ahí está. Bueno, seguimos con más producciones. Y esta, bueno, es la séptima producción, que es Mi Orgullo Puede Más. Ah, sí, porque Mi Orgullo Puede Más, sí. Ahí está. Vemos también otras sesiones de foto. Sí. Ahí está nuestra amiga Kelly. Ese vestuario me gusta mucho, ese y el morado, sí. ¿Sabes por qué me gustaba? Porque no se enredaban los flecos. Por eso. Ahí está. No se enredaban tanto los flecos, entonces no había que estar, antes de ponerse la ropa, estar desenredando. Bueno, en esta producción tenemos temas como ¿Qué tienes tus ojos? Sin suerte en el amor. Mi Orgullo Puede Más, te perdí. Te voy a olvidar. Angustias Mix, Ana Velva. También tiene Tormentos Mix. ¿Cuál era tu favorito de esta producción? Todos, todos me gustaban a mí. Todos. No tengo ningún favorito de él. Todos, todos me gustan. Ahí está. Te comento que también sacaron en Bolivia otra producción y también tengo mi cuadrito ahí. ¿Aquí está? Ah. También a Kelly. Aquí está la marca internacional RUA que también sacó allí en Bolivia otra producción. Nosotras íbamos mucho a Bolivia y Ecuador. Íbamos muy, muy seguido. Muy seguido íbamos. Yo recuerdo de Ecuador la gira que tuvieron y que se presentaron en Maritere. Cuéntanos para todos los amigos también que están presentes en Ecuador. Imagino que lo habrán visto. Cuéntanos. Sí, sí. Sí, muy bonito recuerdo. No me acuerdo mucho de cuando fuimos a Maritere, pero sí recuerdo que tuvimos un club de fans también en Ecuador. La gente nos reconocía mucho. Nos pusimos, me acuerdo que tuvimos una sesión de fotos con las camisetas de Ecuador. Creo que hay fotos ahí con la camiseta de Ecuador. Sí, sí. Muy bonitos recuerdos. Yo guardo muy bonitos recuerdos de todos los sitios que hemos ido, del público, de la gente, cómo nos recibía con gran cariño, con las cositas que nos regalaban, peluches, tarjetitas, nos esperaban en el aeropuerto. Muy bonito recuerdo todo eso. Ahí está. Nuestra amiga Florian nos dice, Kelly, siempre que ibas a Trujillo no me perdía ninguna presentación. Linda, hermosa, cuando bailas, nos dice. Muchas gracias. Ahí está presente. Nuestro amigo Beto también está presente. Saludos. Nuestro amigo Rita Flores nos dice, hay un video en la vendimia de Ica y Kelly simplemente es espectacular en el baile y su belleza inigualable. Ay, sí, muchas gracias. Sí, sí, yo tengo ese video de la vendimia de Ica, eso sí lo tengo conmigo aquí, de recuerdo, sí. La vendimia de Ica, me encantó, me encantó. Ese fue un mar de gente, la presentación que estuvimos ahí. Sí, lindo. Bailamos tres horas, creo. Tres horas fue la presentación. Sí, muy bonito. Nuestro amigo Jonathan nos dice, ¿aún recuerda las coreografías? Sí, sí, bueno, ya, bueno, no, ya no bailo hace tiempo, ya no, ya, pero sí, sí me acuerdo las coreografías, sí. Ahí está. Nos dice nuestro amigo Johncito. Hola Kelly, cuéntanos, ¿sigues bailando las canciones de Aguavella en tu casita? Saludos de Lima, Perú. Ahí está, nos salimos. No, ya no bailo, ya no bailo las canciones de Aguavella, pero sí las escucho, sí veo los videos con mi hija, y les enseño, les enseño los videos, y les digo, ¿dónde está mamá? Pues ahí ellos me reconocen, y sí, veo con ellos, pero ya no, 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 pues no bailo ya, ya nada, bailo pues con mi hija, ahí bailamos, hacemos nuestro TikTok con mi hija, sí. Ahí está. Kelly, tu TikTok para que nuestros amigos se vayan ahí, siguiéndote en las redes, para que nuestros amigos puedan seguirte. ¿Cómo te encontramos? Bueno, estoy con el nombre de mi hija, Brianna Dalesca, como Brianna, Brianna Dalesca, pero está mi foto, comparto con ella porque a ella le encanta hacer el TikTok, entonces comparto con ella esa cuenta. Ahí está. Tengo algún ideito con ella. Ahí está, ya saben, amigos, así que síganla en TikTok. Bueno, seguimos con las producciones, y visto, es la última que estuviste, ¿no? Que era el imparable. Sí, ya, sí, eso fue ya después de nuestra gira aquí a Estados Unidos, nos tomamos esa foto, sí, la sesión de fotos. Ahí está. Por acá también creo que hay una anécdota, ¿no, Kelly? ¿Dónde fue eso? No, no, es que yo lo veo borroso. A ver, si el disco... ¿Dónde fue eso? Ah, sí, ese es en Radio City, ¿verdad? Sí. Sí, 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 que yo lo veo borroso. Soy corte de vista. Sí, eso es ahí. Con la vestimenta. Y estábamos sin las botas, nos habíamos sacado las botas porque esas botas pues te hacen sudar el piso, son transparentes las botas. Nos habíamos sacado las botas y Nancy dice, sí, ahí está Juan, vamos a tomarnos una foto. Pues todas bajaron para la foto y yo no bajé para la foto. y me acuerdo que la esposa del señor José la señora Yunai me dice Kelita, ¿pero por qué no bajas? y yo le digo, bueno señora, porque yo no lo conozco no sé quién es Juanes porque recién ahí estaba pues se estaba siendo famoso y bueno, ella me dijo sí, baja para que esté la 5 en la fotografía y quién se iba a imaginar que es famoso ahora es por eso que tenemos la foto con Juanes pero fue gracias a Nancy que lo reconoció y bajamos a tomarnos la foto muy bonito recuerdo una bonita anécdota y bueno, este disco es como un libro trae un cancionero de las canciones e incluye también fotos si nos cuentas sobre las fotos también en una sesión de fotos sí, muy bonito, sí bueno, cada vez que era la sesión de fotos pues íbamos en la mañana y no salíamos hasta en la noche o sea, era todo el día todo el día ahí está bueno, también incluye lo que era la gira Europa que ya vamos a contar qué tal fue la gira Europa ahí está sí muy bonita, sí recorrimos todo el Perú y el extranjero sí cuéntame, qué tal el público allí en Europa bárbaro bárbaro la gente siempre nos ha apoyado los conciertos a full lleno muy bonito comíamos pues de todo pura espaguetis después nos cansamos después nos cansamos de espaguetis entonces nos vamos McDonald's ahí está bueno gracias a o a Nancy que ella siempre me apoya en la colección mira, te cuento te voy a enseñar lo que lo que pude recolectar lo que me pude regalar a ver si recuerdas qué es es de las fiches de la gira de Tour Europa por ahí se ve ahí está era la gira de Tour Europa ah, mira, qué bonito qué bonito que guardes todo eso wow qué bonito ahí está próximamente lo voy a poner en un cuadrito seguimos con más recuerditos que tengo por acá a ver como comentas tú también era como una postal ¿no? la foto sí yo creo que eso no estoy segura yo creo que fue para el diario El Comercio que nos hicieron esa esa sesión de fotos para Año Nuevo sí por eso estamos vestidas de amarillo después hay unas que estamos con las uvas eso fue para Año Nuevo ahí está nuestro amigo Vitocho nos pregunta Kelly cuéntanos cómo así cantaron el pirulín en el concierto el pirulín ahí se acuerda ahí se acuerda todos los seguidores bueno había había entre tiempos ¿no? que que tenía que cantar Chechi el pirulín entonces pues ahí hacíamos de las suyas entonces yo hacíamos los coros pues entonces cantábamos el corito del pirulín pero era todo era risa pues ¿no? todo era un vacilón eso fue en los intermedios que cantaba Chechi cantaba las canciones el gorila el gorila y el el pirulín ping-pong es el pirulín ping-pong sí después hacer eje también estaba de moda en ese entonces también lo cantaba Chechi sí ajá ahí está y el baile del gorila también el baile del gorila ajá el baile del gorila también claro que sí ahí están conectándose los amigos bueno te cuento que acá tengo un cancionero también ustedes también están en cancionero con las cancioneras con las canciones casa también también tengo un cassette también un cassette wow ahí está mira todo lo que guardas yo no tengo nada aquí conmigo pero yo yo sé yo tengo algo que tú no tienes sí sí ya lo vas a mostrar lo vas a mostrar yo tengo algo que tú no tienes ya terminamos esta parte y ahí nos muestras que lleva todos nuestros amigos ahí es otro DVD también que tengo de éxitos acá ahí está con el traje de los tucanes ahí está a ver también con el traje de sirena o de miris de los conciertos los mp3 los mp4 que salieron ¿no? en ese entonces sí también los conservo ahí está bueno esto es una de las mis reliquias que tengo te voy a enseñar es un VH que tengo muy bonito con muy bonito diseño ahí está tienes tantos recuerdos pues yo yo te voy a visitar cuando vaya a Perú porque yo voy a querer copia de fotos de videos mira que mi mami me guardaba todos los recuerdos mi mamá mi fans número uno pero yo creo que tú ya le ganas me hubiera gustado más que todo grabar los programas tengo algunos pero no tengo todos he podido conseguir también por intercambio igual agradecer a todos los amigos que están ahí de Moyendo de Arequipa nuestro amigo Ricardo Cobos el gato también están ahí y bueno esa es parte de mi colección que tengo ahí está ahí está y Kelly eventos importantes en Agua Bella uno de ellos fue el segundo aniversario donde recibieron un premio ahí está sí sí mira cómo estamos cómo estoy de sudada sí el cabello mojado mira sí 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 recuerdo recuerdo ese día porque estuvieron estuvo toda mi familia ahí estuvieron mis padres mis hermanas sí sí yo recuerdo mucho cuéntanos cómo fue la preparación de este aniversario muy bonito muy bonito el aniversario tuvimos este también un baile con nuestras mamis sí en la isla del paraíso sí muy bonito bueno y como comentas el fin de cierre fue ¿no? el tema Rosa Roja Rosa Blanca está Kelly ahí con su mamita en el escenario bailando con ella sí ahí está hay otra fotito por ahí del recuerdo sí cada una con nuestras mamis sí sí muy bonito bonito ese video sí sí lo tengo ahí está nuestro amigo Kelly también con su mamita en el escenario sí bonito bonito recuerdo sí yo lo recuerdo mucho con cariño y ahora con nostalgia ¿no? porque ya no la tengo a mi mami conmigo pero la recuerdo mucho y me gusta mucho ese 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 video que yo lo guardo lo tengo conmigo ahí está vamos a hablar a todos nuestros amigos que están ahí presentes nuestro amigo Giancarlo nos dice Kelly bella talentosa siempre le pusiste muchas ganas en el baile gracias a ver a ver quién es ahí nuestro amigo Beto también saludos quiénes más están por ahí ahí están conectándose Kelly cuéntanos cuál es la sorpresa que nos tiene su recuerdo que yo no lo tengo yo tengo un recuerdo que tú no tienes no ahí te gano ahí te gano ahí te gano ahí te gano pues sí tengo la la muñeca ¿lo ven? bien a ver un poquito ¿no se ve? no, no se ve un poquito más ahí está ahora sí se ve se ve ahí está la muñeca de de Aguavella cuéntanos cómo fue fue la la muñeca qué vestuario es el que el que lleva mi favorito el de Tucán el de Tucán cuéntanos cuántos cuántos modelos salieron de esa muñeca no era la misma muñeca todos todos el mismo modelo ¿no? hubiese sido lindo que saquen una rubia una de pelo de pelo negro una de rizos rojos ¿no? el pelo rojo pero no todo fue el mismo diseño sí el mismo diseño de muñeca y el de vestuario también todas las muñecas igual del mismo diseño que yo sepa sí que yo recuerde sí no sé pero sí es el mismo sí del 2000 2003 ahí está cuéntanos ¿qué canción volvemos que te apretaba el botón? sí pero yo no se escucha no se escucha ¿qué canción ¿qué canción era la que cantaba la muñeca? que no que no que no que no la habían puesto ahí está claro recuerdo que salió para navidad ¿no? para navidad ya esas fechas sí sí a ver qué nos dices ahí está qué bonito recuerdo compartes con nosotros Kelly así es chicos nuestra amiga Naria nos dice Kelly hermosa tu forma de bailar y espero algún día poder bailar como tú nos dice ay gracias ahí está ¿qué más nos preguntan por ahí? a ver nuestra amiga Doria nos dice muy linda saludos desde Bolivia increíble después de 20 años llegaste a Cochabamba dice local metrópolis sí yo me acuerdo Cochabamba La Paz estuvimos ahí sí muy bonitos recuerdos en Bolivia sí cuéntanos de un poquito más de los países ¿no? que este nos comentabas un poco de Bolivia de Ecuador Bolivia Ecuador sí muy bonitos recuerdos yo guardo los mejores recuerdos tanto de Bolivia Ecuador y también dentro de Perú del norte el sur donde nos hemos presentado siempre nos han recibido con mucho cariño siempre siempre nos esperaban en el aeropuerto con sus carteles o nos esperaban también en el hotel no podíamos salir cuando queríamos salir al hotel pues teníamos que ir con seguridad a todos lados y muy bonito bonito el calor de la gente lo que nos hacían sentir ¿no? muy queridas muy queridas Kelly cuéntanos y había a veces algunos inconvenientes cuando bailaban por ejemplo en Puno Juliaca a veces la altura les choca o a veces en la cerveza el calor a veces por ahí los mosquitos sí bueno la altura bueno y el el frío pero yo me acuerdo que a mí me pasó una vez no recuerdo en dónde yo creo que fue en Piura pero no no recuerdo en qué en qué parte de Piura fue que nos presentamos y había muchos zancudos pero a mí fue la que me dañó horrible o sea me picó todo el cuerpo que por lo mismo que soy tan blanca se me notaba entonces cuando en ese momento cuando yo estoy bailando pues yo no lo sentí ¿no? veíamos que nos picaban sí pero no 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 nos percatamos no me percaté yo que estaba pues toda picoteada por así decirlo ya cuando llegamos al hotel cuando yo me miro me saco el la cazaque y digo ¿qué me pasó? o sea no te miento que parecía que me había dado como sarampión de todos los puntitos rojos que tenía llegando a Lima pues yo tuve que ir al hospital a ponerme una inyección por tantas picaduras que tuve ¿sí? me acuerdo eso fue en Piura en Piura y bueno del frío pues siempre primero abrigadas con el con la casaca y después ya cuando entrábamos en calor pues nos sacábamos pero sí muy bonitos recuerdos todos ¿en Soroche? ¿no te molestabas? ¿no te incomodabas en Soroche? no 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 he sentido Soroche bueno un poquito que nos te duele aquí pero nos echaban mentol me acuerdo aquí mentol y ya pasaba ahí está bueno en el disco ocho tampoco no comentamos cuál era tu tema favorito en esta producción tenemos ven a mí dime por qué te vas chiquita romperé tus cartas el fiestón número uno amigo disyoke saber que ya no te tengo resignación te fuiste dime por qué te vas esa me gusta ahí está para todos los amigos que están ahí presentes saludos Kelly te comento que ahorita se va a cortar porque ya va a ser una hora te parece si regresamos ya con la parte final ok ok está bien rápido esas son la hora ok sí ya regresamos regresamos por amigos con más sorpresitas regresamos regresamos y ahora sí amiga vamos a recordar un poquito nos vas a contar el programa más o menos lo que te acuerdes a ver unos videitos por ahí del recuerdo ¿sí? ok a ver empezamos es que yo lo veo chiquito chiquito no ahorita esto lo agrandamos no te preocupes cuéntanos dónde estamos ¿recuerdas? no 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 recuerdo dónde estábamos vemos la cara de Ernesto Pimentel atrás creo que es el programa Sabadaso oh Sabadaso sí mira ahí está atrás sí 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 ahí está un poquito recordando como que está yo rojo sí sí de las sirenas sí ahí está todas las chicas cuéntanos qué tal era el cariño del público las presentaciones de televisión que iban en programa en programa sí 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 muy bonito muy bonito mira te cuento qué es esa coreografía lo hicimos entre Cintia y yo Cintia y yo hicimos esa coreografía la hicimos ahí está para todos los amigos que son seguidores de las coreografías bueno lo sacamos así rápido al momento lo sacamos me acuerdo sí los programas pues eran divertidos ¿no? porque cada los programas de Ernesto era divertido porque había fuegos y todo sí nos nos encontrábamos con con la gente ahí con los los demás los demás los demás cantantes con Rucarina con Rotubar con Adachura el grupo Escándalo pues era divertido divertido cada vez que que visitábamos los programas a ver seguimos seguimos otro video ahí está la amiga Kelly sí con el historio de Tucanes sí este es el ritmo de los sábados ¿no? ajá así es el ritmo de los sábados recuerdo que también hicieron homenaje a Aguamarina ¿no? sí 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 ahí está vamos a recordar otra canción ahí está y vuelve el destino de Cuba de Aguamarina también Kelly sí qué bonito qué bonito recuerdo los sábados un pedacito ahí observamos que tienes unas gotas chiquitas sí era cómodo o era incómodo bailar con esta gota chiquita sí era cómodo sí no teníamos tanto taco yo no tenía tanto taco porque nos hicieron los tacos para estar todas del mismo tamaño casi entonces mi taco si lo ven bien ahí no es tan grande porque teníamos que estar pues casi parejas del tamaño era lo que casi querían entonces mi taco no era tan tan alto por así decirlo ahí está seguimos seguimos qué bonito qué bonito recordar ahorita todas esas canciones escucharlas se me vienen tantos recuerdos con las chicas bonitos recuerdos tantas anécdotas con Evelyn con Yuli con Nancy con Cinthia tantas cosas que hemos vivido juntas hemos reído claro que sí saludamos a todos los amigos que están ahí compartiendo con nosotros ahí está nuestro amigo Juan Bravo que viene de Cañete saludos saludos para toda la gente de Cañete ahí están ahí conectados dice ¿quién se hacía la coreografía? la coreografía la hacía la señora Yunai pero estas canciones las últimas canciones ya no ella salió embarazada y entonces no los hizo ¿no? y Cinthia y yo lo sacamos al momento me acuerdo que íbamos a viajar y lo sacamos pero en sí la señora Yunai era la que hacía las coreografías este programa creo que era de de Andrés Hurtado creo que lo tenía él si no me equivoco no recuerdo creo que es el el mismo los sábados ¿sí? bueno yo me acuerdo que este día fue un día este mismo día viajamos para Europa fuimos a a grabar ese día y en la noche viajamos para Europa me acuerdo grabamos ese día fuimos al programa y en las noches pues nos volvimos a encontrar en el aeropuerto ya para viajar a Europa a ver seguimos es otro otra temporada vamos viendo este es el programa de Ernesto ¿verdad? este es Risas de América esa oh Risas de América que se lo veo borroso se ve borroso sí borroso ahí está vamos a avanzar ahí está es el spoiler que hicimos en la tardecita ah sí sí con Oscar Galloso ay estoy late ahí ahí estás ahí está la familia Kelly qué bonito qué bonito qué bonito que tengas todos esos recuerdos mira me acordaba sí con esos recuerdos ahí está con esos recuerdos ¿no? ahí es donde observamos que tienes otro peinado ahí estoy Lácea sí estoy Lácea pero cuando con el sudor pues se volvía otra vez de los rulos eso es en Maritera ¿verdad? sí mira en Ecuador en Ecuador Julio Jaramillo en homenaje a Julio Jaramillo muy bonito recuerdo ahí está bonito recuerdo este día le hicieron muy especial ¿no? sí qué bonito bonito recuerdo ahí está un saludo con nuestros amigos oh mira eso es eso es cuando mira no me acordaba sí eso es cuando fuimos a Isla Galápagos me acuerdo Marlon Tomala aquí en Ecuador también saludos sí una imagen una foto sí nos fuimos a Isla Galápagos me acuerdo que nos chocó la marea ahí nos mareamos eso fue un reportaje en Magali hicieron eso fue en Guayaquil qué bonito qué bonitos recuerdos no sólo en Ecuador en Bolivia cuando vinimos aquí también con el grupo a Estados Unidos también lo pasamos muy bonito porque nos 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 pusieron una limosina para nosotras entonces nos llevaban a pasear a todos lados y teníamos la limosina pues para nosotras y nosotras caminábamos tanto y pues estábamos con nuestros tacos y ya estábamos cansadas me acuerdo que con los zapatos en los hombros ahí caminando pero nosotros seguíamos paseando sí muy bonito recuerdo ahí está bueno a continuación ya los dos últimos recuerdos que he podido rescatar el día de hoy que uno ya lo comentaste este es uno vamos a ponerlo ahorita a ver si recuerdas eso es cuando comenté con Ernesto sí bonito recuerdo justo le comentaba sí ahí está mi mami sí ahí está ahí tu mamá te está secando ¿no? sí porque estábamos jugando tanto mi mamá se roba el show ahí bailando mi mamá también le encantaba bailar imagino imagino que tu mamita siempre te apoyó con todo lo artístico sí me apoyó como te digo desde muy chiquita me llevaba al programa de Yola cuando fui Burbujita pues me llevaba siempre para mis presentaciones del colegio pues ella también hacía mis vestuarios en Yola cuando hice el comercial para todos lados siempre con mi mamá al lado siempre apoyándome sí para todo era mi fans número uno ahí está claro que sí ella desde el cielo te está protegiendo bendiciendo a ti y a toda tu familia aquí ahí está un bonito recuerdo ya quedará plasmado también sí la historia de Agua Bella como en la tuya también así es una bonita etapa una bonita etapa con Agua Bella que tuve que no no me voy a olvidar bueno y gracias a Agua Bella también pues conocí el amor me casé en uno de esos viajes sí sí igual saludos para tu familia para tus hijos para tu esposo gracias sí sí ahí está bueno amigo fue un pequeño recuerdo un pequeño resumen de tu trayectoria espero que te haya gustado sí muchas gracias yo estoy muy agradecida contigo Ken yo y también con todos porque como siempre digo ha pasado mucho tiempo y me recuerdan con mucho cariño siempre me recuerdan y me ponen cosas bonitas yo les leo yo les leo los comentarios y me escriben cosas bonitas y muchas gracias por ese cariño que me tienen porque me recuerdan me han pasado cuantos años y me guardan mucho cariño saludos a todos nuestros amigos que se están conectando y que van a ver el video también porque lo vamos a subir en YouTube ahí está nuestra amiga Kelly Tito ahí está nuestro amigo David hola hola David hola Alex hola nuestra amiga Katia hola Katia si no me recuerdo de Son Caliente oh Katia claro con Katia también hemos hemos sido burbujitas de Yola aquí está un beso al cuello dice sí tengo mucho recuerdo con Katia también sí desde Yola con Yola ahí está ese mi bella mi querisita bella tan bonita como siempre que hicimos muchas gracias un besota ahí está nuestro amigo Katiuska claro que sí de Son Caliente un beso Katia felicitaciones felicitaciones por la barriguita por la barriguita felicidades también ahí están nuestros amigos conectados nuestro amigo Samuel ahí están conectados nuestro amigo Juan Bravo también nos dice gracias Kelly ahí está ahí están todos los fans conectados el día de hoy gracias gracias por conectarse chicos muchas gracias después de cuánto tiempo que nos conectamos sí porque yo no estoy en el ambiente pero ustedes siguen apoyando al grupo recordando tantas cosas bonitas y me alegra que me tomen en cuenta que se acuerden de mí y me me digan cosas bonitas me comenten cosas bonitas gracias ahí está vamos a mandar un saludo así rapidito para nuestros amigos Samuel San que está conectado nuestro amigo Samuelito hola de Moyendo de Moyendo también nuestro amigo Jose Camargo nuestro amigo Juan Bravo nuestro amigo Vitocho también en Arequipa él también es seguidor también hemos intercambiado también alguna parte de las colecciones también saludos a él nuestro amigo Wilson en Cañete mi amigo Wilson sí ahí está nuestro amigo Edgar también saludos Tony nuestro amigo Davis Dávila también quiere hacer un tiktok un dúo me dice quiere hacer un dúo con Kelly en tiktok nuestro amigo Mirko también en Moyendo saludos la ciudad de Arequipa nuestro amigo Marlon Tomala también en Ecuador nuestro amigo Vladimir Jaime saludos nuestra amiga Nadia también ella también es seguidora de la agrupación y también nuestro amigo Cortés de Colombia también ahí están conectados saludos a todos a ellos saludos chicos muchas gracias para todos ellos sí gracias gracias por conectarse muchas gracias les agradezco por ahí me escribieron me dijeron ojalá que cuando vuelve Kelly cuando vuelve Kelly a Perú bueno yo imagino que ahorita por la pandemia no es cierto sí yo tenía planeado viajar a Perú pero con todo esto que pasó pues ahora no sé cuando viaje para Perú pero como te dije Kencho que el día que yo viaje me gustaría reunirme con todos ustedes entonces el día que bueno que pase todo esto porque espero pronto que pase todo lo que estamos pasando la pandemia y todo lo que estamos viviendo me gustaría reencontrarme con todos ustedes entonces les prometo les prometo de corazón de verdad se los prometo aquí se los digo que cuando vaya a Perú pues yo les voy a dejar saber con Kencho el día que yo vaya y hacemos una reunión y me encantaría verlos a todos porque yo estoy infinitamente agradecida con todos ustedes por el cariño que me tienen y yo quiero quiero verlos quiero verlos a todos ustedes reencontrarme porque yo he dejado muy buenos amigos allá en Lima gente del norte también entonces me gustaría volverlos a volverlos a reencontrar otra vez entonces queda pendiente mi encuentro con ustedes organizar un almuerzo o una cena contigo con todos los seguidores con todos los fans los amigos de Agua Bay y de Kelly Tito por supuesto y ya saben que pase Dios quiera que pase todo esto y nos vamos a volver a reencontrar yo una vez te dije yo cuando vaya a Lima yo te voy a dejar saber pues aquí te prometo que lo voy a hacer que pase todo esto y yo me quiero reencontrar no solo contigo sino con todos con todos los que puedan ir y hacemos un almuerzo como dices tú bailamos cantamos recordamos yo feliz yo feliz yo sé que acá hay varios seguidores hay varios amigos también que por ejemplo como Ricardo que también dice que tienes sus recuerdos yo sé que van a querer una firma tuya tus autógrafos yo sé que por ahí te van a traer fotos videos hasta quién sabe más cosas que yo tenga ahí está para nuestra amiga Kelly Tito entonces ya queda comprometida para hacer ya su regreso así es un lunch un almuerzo lo que sea pero nos tenemos que reencontrar sí, sí ahí están todos los amigos nos dicen saludos desde Barcelona también desde Barcelona sí en Europa también ahí están conectados nuestro amigo Samuel nos dice me apunto nuestra amiga Nadia nos dice Kelly gracias por tomarte el tiempo de conectarse ahí está no gracias a ustedes gracias a ustedes por conectarse como siempre les digo hace tiempo yo me quería conectar estuve en conversaciones con Kenjo y bueno voy a ser sincera no uso mucho Instagram no estoy pendiente de este aplicativo entonces tuve problemas pero estuvimos siempre en contacto con Kenjo y yo quería quería hacer esta entrevista bueno hasta que se logró y es por eso que estoy haciendo ahora y para agradecerles que estén conectados y bonito recordar todo lo que estamos recordando todas las vivencias que tuve en el grupo sé que ustedes siguen todavía el grupo Agua Bella sé que nunca se van a olvidar porque fue una etapa muy bonita muy bonita cada etapa cada etapa de Agua Bella muy bonita fue y bueno tu aparte marcaste también esa generación que no era tampoco solo el canto también era el baile y ustedes bueno con Cintia eran dinamita en los escenarios igual que Nancy sí éramos fuego sí así es con Cintia con Cintia con Nancy también sí sí las he vuelto a ver a las chicas cuando he ido a Perú me he vuelto a reencontrar con ellas con nuestros hijos a la única que no le he podido ver es a Evelyn porque ella pues vive en Chiclayo pero sí mantengo comunicación con Evelyn también sí con todas con todas yo mantengo una muy bonita comunicación porque me he llevado bien con todas tenemos muy bonita comunicación y cuando he ido a Lima pues nos hemos visto para el cumpleaños de mis hijos hemos ido a los circos también sí ahí está también para los amigos que estaban preguntando estaban preguntando qué tal Kelly se llevaba con sus compañeras ahí está la respuesta sí muy bien con todas con todas muy bien nuestro amigo Pierre nos dice que nos cuenta qué se debió su salida de Agua Bella mi salida mi salida se debió porque me casé me enamoré como dije por ahí cuando vinimos al concierto de cuando vinimos aquí a una gira a Estados Unidos pues el día que conocí a Juanes fue que también conocí el amor conocí a que ahora es mi esposo y ya tenemos 17 años juntos bueno 18 y 17 casados fue fue en el concierto que yo lo conocí y bueno el amor hizo que que me retirara del grupo ¿no? para poder residir aquí pues ahora vivo aquí en Estados Unidos y tengo tres hijos tengo tres hijos mi hijo mayor tiene 15 años mi niña tiene 8 y el más chiquitito tiene 4 tres niños ahí está una linda familia nuestra amiga ahí está saludos nuestros amigos David también ahí están conectados nuestro amigo Franco nos dice algún día bailaremos el rabanito y el silbido ah sí porque para hacer ese pasito no ese es el pasito que más les gusta del rabanito y el camote ¿no? para ponernos en fila ya el día que hagamos el almuerzo el lonche la reunión ese día ese día bailamos yo les prometo les prometo que pase Dios quiera que pase todo esto yo muero por ir a Perú y reencontrarme con todos ustedes para bailar el rabanito y el camote y te invito a bailar te invito a bailar que me guste también sí ahí está nuestro amigo Angelo nos dice todas las bendiciones del mundo mi bella Kelly gracias ahí está ellos son de Moyendo del Sur ahí están todos los amigos ahí conectados nos dice muestra tus flecos nos dice ya no tengo los flecos ya no hay luego tengo que pedir a Cintia que me venda sus flecos que me venda sus flecos para para bailar ahí está así que ya saben ahí están todos los amigos nuestro amigo Davis también nos dice nuestro amigo Guillermo también nos dice yo te sigo en el Facebook ahí está también presente gracias 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 por conectarse yo no tengo mucha conexión en Instagram pero más estoy en Facebook y en TikTok en esas dos plataformas es donde podemos interactuar más y quizás yo tenía mi amigo Luis Manero no sé dónde está no lo veo no sé si está conectado él también me creó una página para poder estar más en contacto pero no sé en qué quedó la página entonces a ver si si podemos ahí tener más más comunicación claro por 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 intermedio de esa página no no estoy seguro ahí está claro que sí ahí están todos nuestros amigos el día de hoy conectados Kelly tu TikTok está que nos preguntan mi TikTok está el nombre de mi hija Brianna Brianna Dalesca está pero ahí también sale mi nombre comparto con ella porque ustedes saben que ahora esa plataforma es para le encantan los niños hacer sus videos entonces mi hija le gusta mucho bailar y comparto muchos videos con ella entonces comparto esa cuenta con ella entonces ahí hay videos videos divertidos que tengo ahí ahí está a ver están conectándose la conexión un poquito a ver ¿ya estamos? creo que sí ¿me escuchas Kelly? sí yo te escucho ahí está nos dice saludos para Ica nuestro amigo ahí está saludos a la ciudad de Ica también presente Ica hoy día recordando la trayectoria de nuestra amiga Kelly ahí está nuestra amiga Nadia nos dice ¿cómo te puede encontrar en Facebook? como dijo ya es en la página de nuestro amigo Luis Manero que ya nos va a decir seguro a ver ¿quiénes más están por ahí conectados? ahí está Kelly nada gracias por tu tiempo Kelly en verdad y también por el apoyo recuerdo que hice la campaña ¿no? de usar mascarilla y tú nos apoyaste también con tu video nos mandaste también tu video con las más chicas ya saben y hay que seguir cuidándonos a seguir cuidándonos que Dios quiera que todo esto pase pronto para para volvernos a reencontrar pues ¿no? hay que seguir cuidándonos no bajar la guardia seguir cuidándonos ahí está nos dice nuestro amigo Alex Castro nos dice saludos Alex Castro se llama hola Alex Alex besos ahí está ahí está nuestro amigo Alex Castro saludos nuestro amigo también nos dice que bueno recordar a la Kelly una de las mejores bailarinas de Agua Bella ahí está ahí está gracias chicos porque sé que siempre querían saber que ha sido de mi vida donde estaba no sabían más de mí entonces te agradezco por por hacerme esta entrevista este live y que la gente pues me vea pues ¿no? ahora después de tanto tiempo nuevamente ¿no? se preguntaban mucho ¿dónde está? ¿qué fue de ella? no se le vio más bueno ya no estoy no radico en Perú vivo aquí en Estados Unidos y tengo mi familia ¿no? tengo una ahí está claro que sí una linda familia ahí está nuestra amiga Kelly como saben queda pendiente nuestra reunión con ella así que todos los fans cuando nuestra amiga Kelly ya esté en Perú ya yo me voy a encargar de organizar esta reunión con ella vamos a estar coordinando todos todos los amigos que estén ahí el día cuando Kelly esté en Perú ya nos vamos a reunir con ella vamos a compartir con ella ¿no? cuando Kelly esté en Perú esperemos ya que pase pronto todo esto como dice nuestra amiga Kelly a cuidarse ¿no? a seguir protegiéndose el uso de la mascarilla no se olviden el alcohol y el alcohol así es así es Kelly a ver unos últimos saluditos por ahí así no te escucho muy bien ¿no me escuchas? ¿me escuchas? sí yo te escucho ¿me escuchas? ok sí te escucho lejos sí qué raro sí ah seguro por lo que te llamaron por lo que te llamaron a veces cuando te llaman oh sí ya Kelly no te preocupes ya las últimas las últimas palabras Kelly para todos nuestros amigos ya que nos vamos a reencontrar yo sé muy pronto sí nada agradecerles les agradezco de corazón por por todo su cariño muchas gracias por conectarse gracias Kencho por la entrevista eh nada siempre agradecida les leo todos sus comentarios las cositas bonitas que me dicen les agradezco y Dios quiera que pase todo esto para volvernos a reencontrar ya muy pronto estaré por Perú y el día que esté pues yo les voy a dejar saber para para hacer un almuerzo o una cena pero para lo importante es reencontrarme con todos ustedes y recordar eh cosas bonitas tantas anécdotas ¿no? y bueno verlos verlos y nada agradecerles gracias por por todo su cariño que me tienen ¿no? ha pasado mucho tiempo y siempre me me recuerdan y me da mucha alegría gracias por gracias Kencho por enseñarme todos esos videos todas esas fotos me has hecho recordar me ha dado mucha alegría nostalgia eh muy bonito bonito recuerdo muchas gracias gracias por por todo que tienen espero espero algún día hacer un pequeño museo para que todos vean ¿no? todos los recuerdos que tengo de todas ustedes que lo guardo con mucho cariño ¿no? y ya y ya nos veremos muy pronto como dices tú muchísimas gracias Kelly ya será como dices hasta otra oportunidad saludos a tu familia a tu esposo a tus hijos y ya será en otra nueva oportunidad cuídate así es besos y muchas gracias gracias chicos por conectarse eh gracias por las cositas bonitas que me dicen besos bye muchas gracias Kenjo cuídense cuídense mucho usen su mascarilla siempre sus manos a lavarse gracias 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 Kelly